Buenas, me he animado a hacer un bis de un capítulo que grabé hace nada de Super Nintendo, de un juego de lucha llamado Whip on Lord, en el que lo hice fatal y perdí todos los combates. O sea, voy a intentar, aunque sea la honrilla de ganarlo. Así que venga, voy a poner la otra vez enseñé el modo arcade, voy a poner las opciones y vamos a dejarlo en el modo medio, que es el modo guerrero. Esto no sé cómo va, pero lo dejamos igual. Y la anterior versión monté, mostré el arcade y voy a mostrar la historia. Y aquí, pues no sé, que esto hace un huevo de años. Y nada, pues aquí tenemos a esta peña. Otra vez. Creo que los vimos a todos en el anterior vídeo, creo. O a esta no. No lo sé. Venga, voy a cogerme a esta. Me dieron una buena lanza. Ahí está, viva la. Y aquí nos explica la historia de la tía esa, que ahora no tengo ganas de traducir. Sé que está ahí y que venga, que vamos a dar hostias y que a lo que hemos venido. Bueno, pues eso, la otra vez lo hice fatal. Espero mejorar. Vamos a ver qué tal. No me acuerdo ni con quién jugué. Me cubro. Me cubro. Me cubro. Me cubro. El avilucho. Ah, sí, esta es la del avilucho. Llega por abajo. Muy bien. Es que no hace nada. Ahí está. Ahora le he dado un espadazo. Hostia. Esa el avilucho otra vez. Joder. Si me estoy cubriendo. Me cago en tu puta raza. Ahí está, por abajo. Ya me ha liquidado. Pues nada, que no hay forma de mirarle a esto. Joder, macho. Venga, va. Vamos. Ahí está. Padajo por abajo. Dos. Mira, me cubro. Qué bien. Ah, esta vez me lo comió. Ahí está. Póme de esos dos. Venga, vamos un poco mucho. Ahí está. Póme de los de abajo. abajo. Nada. Abajo. Ahí está. Malo a uno, pero yo lo doy dos. Me ha hecho el águila. Vamos iguales. No te va atrás. A cobarde. No. Mierda. Dale, 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 me cubro ahora. Dios, me ha hecho ahí la piruleta. Para arriba. Madre mía, hijos de puta. Ya está. Ya me tienen en el bote. ¿Qué haces? Bien, bien cubierto. Cuidado. Venga. Muy para atrás. Ah, mierda. En toda la cabeza, tío. Qué hija de la gran puta. Hostia, pero ¿qué estás haciendo? Te has ensañado. Qué hija de puta, tío. Todas las hostias que me ha dado ahí en un momento. Joder. Pues nada. Echadme otra. A ver. Me cago en la hostia. Venga. Estoy por bajarle el nivel. Es que estos hijos de puta, yo para mí que... Y ya podéis venir al arcade. Venga, va. Queda otra vez. A ver. Yo qué sé. A este. Que a este le he disparado a hachas y todo. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Venga. Fa. Me van a tocar hacer un... 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 un tribis. En vez de un bis. Hostia. Esta se convierte en pelota. Mierda. Ahí está. Bueno. Vale, vale. Dale, dale otra vez. Joder. Joder. Si es que me ponen la caldo. Me cago en la hostia que los parió. A ver. A ver si me he cubierto. Buah. Me tiene, vamos, más liquidado. Ahí está. Que nada. Que no puedo. Joder. Venga. Vamos a intentarlo. Si suelo ganar un combate. Hostia. A ver lo que pasa. Joder. Con la hija de puta. Venga. Mierda. A mí. Venga. Venga. Ahora sí. Venga. Vamos, hija de puta. Ahí está. Ahí está. Cabrona. No. Dale, saltas. Hostia. La he podido cagar ahí, ¿eh? Lo estaba haciendo de puta madre. Se ha enfadado hasta el del coche. Buah. Muerto. Hija de puta, tío. Hija de puta. La he tenido ahí. La he tenido ahí. Me cago en su. Muerto. Buah. Qué perraca. Ya se ha ensañado ahí otra vez conmigo. Bueno. Hostia. Me ha cortado la cabeza. Bueno, pues detallitos de este juego. Así que, pues más. Hay que echarse otra. Hay que echarse otra, va. Pues dos cojones sin palito, va. A ver quién me pilla ahora. Voy a bajarle el nivel. No. Pasando, va. Que si no, no tiene tanto mérito. A ver. No sé quién paga nada. La otra vez jugué con este. ¿Esta vez jugado? Hostia. Con este, tío. Venga, va. Este que tiene ahí pinta de ser como... Predator. Va. Contra el de las hachas. Madre mía. Me vengo comiendo metal. Eso es lo que te quiero decir, ¿no? Ahí está. Buah. Brutal. Ahí está. La leadora. Es que es muy lenta ese golpe. No. Ahora, te pillo ahora. Si calcula bien. A lo mejor. Mierda. Hostia, hijo de perra. Aquí te hay un huevo. Un falla me cago en tu raza. Buah. Ya está. Me tiene liquidado. Nada. No hay forma de pasarse aquí una mierda de estas. Pues... Dios... Dios. Vamos. Joder, ya me está tirando hachas Esto es imposible, me cago en la puta Ahora te ha pillado Ya está Hombre, tu puta madre Que va, tío Esto no me lo paso yo ni de broma, tío Esto no tiene magia para hacer Buah, ahí le tengo una buena pasa de hostias Pero es que estoy para morir Buah, este me va a aportar en mil Ahora Hostia, me va a paso de tu cara Pero si no ha saltado Ah, está cerca, me cago en la puta Está cerca, está cerca Otra más Va, la última La última, va Va ¿A quién me cojo ahora? Que hago en la puta Paso de bajarle el nivel ¿Al de las hachas otra vez o qué? Venga, al de las hachas Va Venga, a ver contra quién me toca Es que la música es brutal Y los gráficos también me ha apetecido otra vez Sé que iba a hacer el ridículo de nuevo Pero Ahí estoy Me estoy cubriendo, joder Me estoy cubriendo Ahora sí te he enganchado Hostia, que pedazo de hachazo Y te pego ahí No Fuerte Venga, dale Hostia, que cabrón Vaya somanta de hostia Madre va a ir un momento Ahí está Estamos muy igualados, eh Hostia, puta Ahí está Y solo ha ganado un combate Va, esto promete Esto promete Me la voy a pasar Mierda Ya Que va No me lo creo ni yo Fua, se hace un perfect Joder, ya te digo Hijo de puta Se ha picado Un perfecto no, pero vamos Va a estar a punto Madre, ahora Venga, dale ahí Dale ahí Ahora Dale dos Tres Cuatro Ahí está Cuatro de lao Mierda Me da bien su último golpe Bueno Combate definitivo Bueno, el objetivo ya se ha cumplido Quería ganar un combate Lo he ganado Y ya está Es que es chungo de pelotas Este fuego Me cago en la madre Que lo parió Toma chazo Hijo de puta Toma Mierda Dale ahí tú Joder Yo no hago eso Yo soy yo mismo Ya está Hijo de puta Se ha picado de una forma Frutal Buah, no me voy a dejar Ni moverme al final Venga Aún Me he protegido Hostia Hijo de puta Encima Bueno He podido enseñar Como ganar un combate Y bueno A ver si algún día Puedo aunque sea Pasarme una ronda Espero que os haya gustado Un saludo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta